La revocatoria es un derecho constitucional fundamental. Colombia es por esencia una democracia participativa. La revocatoria no puede irse al traste porque el Consejo Nacional Electoral dice que hace una interpretación equivocada de un Estado contable. La contabilidad es una, se llama contabilidad de caja y punto. La revocatoria sigue adelante y vamos a trabajar por eso. Ayer contestamos los descargos correspondientes y vamos a instaurar una acción de tutela para proteger ese derecho constitucional fundamental a la revocatoria que tenemos todos los ciudadanos de Medellín. No puede ser que la ciudad de Medellín tenga que aguantarse a un mal alcalde, a una persona que no lo queremos y que ha hecho mal las cosas por la ciudad de Medellín. La revocatoria va.